Nexus está en Managua para poder contarte lo mejor de los juegos para centroamericanos. Al cierre de la cuarta jornada de competencias, Costa Rica acumula 31 medallas. En el minuto de hoy te contamos el papel de los guías en atletismo para deportistas con discapacidad visual. Cuando atletas ciegos o con muy baja visión corren, cuentan con el apoyo de un guía que corre junto a ellos y se convierte en sus ojos. Esta persona debe ser también atleta y tener igual o mejor condición física que el para-atleta. Ambos corren con una de sus manos unida a la del otro con un mecate especial. Tanto el atleta como el guía deben coordinar sus zancadas, la respiración, el ritmo cardíaco y sus emociones. Es decir, correr como si fuesen una sola persona. El guía debe correr siempre junto al atleta, nunca puede jalarle o correr delante del atleta. Ambos deben correr juntos hasta el final de la carrera, de lo contrario serán descalificados. Los guías también son apoyo de atletas con discapacidad visual en lanzamiento de Vale Jabalina. En este caso el guía aplaude para orientar el lanzamiento del atleta. Te esperamos mañana con una nueva entrega del reto 9 días 9 minutos. Chao.